Te esperamos en la Feria de Casa Pesca y Outdoors Armas 2019, del 17 al 25 de agosto en La Rural. Todas las novedades para tu deporte favorito. Pesca, náutica, tiro deportivo, cuchillería, indumentaria y turismo. Visítala. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, como todos saben, el sábado 17 empieza la Expo de Pesca. Ya los que me siguen por Instagram, sorteamos 5 pares de entradas esta semana. Así que bueno, vamos a sortear 5 pares de entradas más, para los que quieran ir a la Expo. La Expo de Pesca se hace todos los años, es del 17 al 25 de agosto. Bueno, para los que les gusta la pesca, está lleno de casas de pesca, de ofertas muy buenas. Después hay, bueno, ahí están de otras cosas, de armas, para el que les gustan las armas. Hay estales de comida, de vinos, no sé, hay un montón de cosas. La verdad que está muy buena, como vieron desde el speech publicitario que nos mandan siempre a la Expo. Hay de todo, es para recorrerla, para pasarla bien. Pero lo más importante de todo, lo que más me gusta de la Expo, saben qué es, es el encuentro con ustedes. La verdad que la Expo es un lugar donde me da la posibilidad a mí de conocerlos a muchos de ustedes. Que bueno, generalmente es como si nos conociéramos, ¿no? Porque nos mensajeamos por Instagram o nos hablamos en los comentarios de YouTube. Pero una cosa es verlos personalmente. La verdad que está muy bueno, a mí me gusta mucho. Yo voy a ir el sábado 17. Voy a ir también con los chicos de MDQ, que ellos van a dar una charla en el audiovisual. Auditorio, me invitaron, ahí voy a estar. Va a estar Seba de Vaplomo también. Van a estar también los chicos de guía de pesca. Seguramente estén la gente de AFT. No sé, son varios canales los que van. No quiero nombrar a todos porque quizás nombro alguno que no puede ir. Pero bueno, vamos a hacer varios los canales que vamos a estar ahí. Así que bueno, gente era eso. Vamos a suertear cinco pares de entradas. Anótense acá abajo. Quien quiera participar, pon en los comentarios. Quiero ganarme las entradas. Pongan su nombre. Los últimos tres del DDI. Y con la persona que quieren ir. Lo vamos a sortear hoy es martes. Lo sorteamos el domingo. Dale, el domingo sorteamos los cinco pares de entradas. Así que bueno, les deseo mucha suerte. Nos vemos el sábado 17. Ojalá que puedan ir muchos. Que nos podamos encontrar. Siempre algún recuerdo del canal se van a llevar. Así que bueno, contento de poder vernos. Y bueno, les mando saludos a todos. Participen. Sorteamos el domingo. Gracias a Jimena de la Expo. Que nos manda todos los años de entradas. Y nos atiende siempre de primera. Y a toda la gente de la Expo. Bueno, gente. Abrazo grande. Nos vemos el 17. Y lo que se pesca, se come. Suerte, gente. El domingo sorteamos. Abrazo. 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 Abrazo.